Por favor, no disparen. Yo le juro, señor agente, que no estaba haciendo nada malo. Yo, bueno, tuve que salir un momentico. Usted es colombiana. Indocumentada, ¿verdad? Bueno, bueno, lo que pasa es que... Señorita, pero yo no pienso hacerle daño. Y además no soy agente. ¿Ah, no? No. ¿No es agente? Entonces, ¿por qué me sigue apuntando? ¿Por qué tiene esa arma? Bueno, porque yo estaba... Estaba huyendo. Estaba cazando. ¿Cazando? ¿Cazando qué? ¿Colombianos indocumentados? Porque déjeme decirle que estuvo apuntico, pero apuntico de matarme, ¿oyó? Y tú a mí, de darme un gran susto. Porque yo jamás pensé encontrarme un... espécimen como usted por estos lares. No. Mejor creo, lo que se consciente de enfermedad está våсь.